Bueno, a mí me parece que las dos preguntas que tú ha hecho son preguntas extremadamente importantes y que vale la pena ampliarlas y dar información incluso adicional. Empecemos primero con el medicamento. No hay ningún tratamiento ahora mismo para el virus coronavirus que haya demostrado contundentemente que es eficaz. Entonces hay mucha información de muchas cosas que se han utilizado tanto en China como a nivel internacional y hay periódicos que hablan de potencial éxito, pero eso no se ha demostrado. Para poder demostrar que un medicamento es eficaz, uno tiene que utilizarlo en un grupo de pacientes y en el otro no. Para tener un grupo control y saber realmente si hay una mejoría importante en el grupo tratado. Si asumimos, y eso es una cuestión bien categorizada a nivel internacional, que la letalidad real es alrededor del 1%, o sea el 1% de todos los infectados. Y entendiéndose por infectados, muchos casos leves que ni siquiera se les ha hecho la prueba, pero que abundan, si asumimos ese 1%, eso quiere decir que al 99% de las personas infectadas le va a ir bien independientemente si usemos o no usemos absolutamente nada. Eso es importante tenerlo en mente. Porque de nada sirve que yo le dé a un grupo de pacientes un tratamiento y yo diga a estos pacientes le fue bien, porque al 99% le va bien, aunque no reciban un tratamiento. Entonces, los ensayos de medicamentos tienen que ser bien hechos para poder demostrar que hay realmente una eficacia y que no se debe a la evolución natural de la enfermedad o a la respuesta inmunológica del propio sujeto, independientemente reciba o no reciba el tratamiento. Entonces, y hay diversos tratamientos que se están ensayando. Hay estudios en marcha con el interferón, que no solamente es cubano, el interferón alfa lo producen muchas empresas, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional, incluso en empresas comerciales. Se usa para muchas otras enfermedades virales, incluso para malignidades. Así que por ahora no hay datos realmente. Los únicos datos que se tienen de ese interferón fue en estudios in vitro, en estudios de animales, y se usó en algunos pacientes con el SARS, pero in vitro y en animales no quiere decir que va a funcionar en humanos. Y que se haya usado en el SARS, que fue la primera infección por el coronavirus epidémica, no quiere decir que va a funcionar con este coronavirus que es 20% diferente al virus del SARS. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Entonces, se está utilizando interferón alfa, se está utilizando oseltamivir, se está utilizando remdesivir, que es un producto nuevo que parece prometedor, pero todavía no hay datos. Se está utilizando cloroquina, se ha utilizado, por ejemplo, un medicamento que se usa para el SIDA, que se llama lopinavirritonavir. También hay ensayos incluso con medicina tradicional china, hay ensayos incluso con infusión de células madres. O sea, hay múltiples ensayos que se están utilizando en muchas partes del mundo, pero todavía no hay nada definitivo. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo siempre en mente, porque a veces, si nosotros empezamos a usar algo que no está probado, podemos hacer más daño que beneficio, porque todos los medicamentos también tienen eventos adversos. Entonces, hasta no hay ninguna recomendación ahora mismo de la Organización Mundial de Salud firme de una recomendación de tratamiento. Lo que se está haciendo es que a criterio individual de un médico, desesperado porque un paciente está muy grave, se brinda algún medicamento que potencialmente pudiera ser eficaz para tratar de forma heroica, salvarle la vida. Pero no hay demostración ahora mismo de ningún producto que realmente sea eficaz. Se han tocado temas sumamente importantes. Yo creo que me gustaría tocar tres temas. Voy a tratar de hacerlo rápido porque evidentemente aquí hay mucha gente importante que podría aportar mucho. El primero es el tema de los aeropuertos, porque se habla de fallas en los aeropuertos. En todos los países fuera de China, la eficacia de la detección en el puerto de entrada, en los aeropuertos, ha sido no más de 20 a 30%. 70% o más de los casos que se han detectado en todos los países fuera de China han sido detectados posteriormente a la entrada al país. Y eso es bien importante mencionarlo, porque eso depende de varias cosas. Depende, no todos los pasajeros infectados vienen con fiebre. Al inicio solamente un 40%. Las personas también se toman medicamentos para la fiebre para no ser detectados. Y las personas burlan los controles migratorios haciendo escala en otros países que no están contemplados dentro de la contención. Y eso se ha visto en diferentes epidemias. Entonces, y depende mucho de la fiabilidad del pasajero y de la responsabilidad del pasajero en dar la información. A nadie le gusta, evidentemente, que uno viene a un país y que lo vayan a poner 14 días en cuarentena. Si viene de turista, no va a poder aprovechar nada de lo que planeaba. Y si viene, porque es panameño, 14 días no es fácil. Estar encerrado. Entonces, eso se ha visto. Eso va a empezar, ¿no? Lo segundo es que cuando ya se declara pandemia y hay muchos países que están contribuyendo con casos, el valor del aeropuerto es prácticamente inexistente o muy débil. Entonces, se va a invertir una cantidad de recursos buscando pasajeros de muchas aerolíneas y no se va a lograr casi nada. Y esos recursos pueden ser utilizados para muchas otras cosas que son mucho más importantes, sobre todo morbilidad, letalidad, etc. Eso con respecto al tema del aeropuerto. O sea que esa medida ahora ya está perdiendo bastante eficacia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, hoy precisamente en su página, ni siquiera pide restricción de vuelo. Entonces, eso que se está haciendo en El Salvador, en cualquier momento a El Salvador le va a reventar el número de casos. Oigan lo que le estoy diciendo, porque no es una medida efectiva. Segundo lugar, lo que hay que demostrar en Panamá para poder tener cifras más reales es si aquí ya hay transmisión comunitaria o no. Y ese caso del profesor del colegio Beckham es vital en obtener toda la información disponible para saber si él o algún familiar cercano tuvo un viaje o no. Porque, por ejemplo, para que una persona muera dentro de la evolución del COVID, de la enfermedad, tiene que pasar por lo menos entre 10 y 21 días. Porque el promedio es que al quinto o sexto día empieza a tener síntomas, al octavo o noveno día se agravan esos síntomas, y la persona que no logra sobrevivir muere usualmente entre la segunda y la tercera semana de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona que falleció ya tenía casi tres semanas de enfermedad. Si no se demuestra que hay un vínculo con algún viaje, quiere decir que esta persona lo contrajo de otro, que no se ha podido identificar. Y si lo contrajo de otro, eso sugeriría que pueda haber ya transmisión comunitaria en Panamá. Y si eso es así, nosotros en lugar de tener 14 casos, es muy probable que tengamos bastante más. De hecho, eso les ha sucedido, por ejemplo, al área de Lombardía en Italia. Y cuando uno tiene un número de casos determinado, cada cinco a siete días se dobla ese número de casos. Si no se hace ninguna medida de mitigación, como responsablemente el Ministerio de Salud lo ha hecho de forma contundente. Entonces, si yo tengo 14 casos hoy, en cinco días voy a tener 28, cinco días más voy a tener 56, cinco días más voy a tener 112, cinco días después voy a tener 220 y algo, y cinco días después voy a tener casi 500 en el plazo de un mes. Entonces, si no hacemos nada, esas son las cifras que nosotros debemos esperar que van a ocurrir, como ha ocurrido en Italia, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de mitigarlo de alguna manera para tratar de evitar eso. Entonces, esas consideraciones son importantes a la hora de calcular la cantidad potencial de casos que hay en el país y el tema de los aeropuertos. Bueno, esa pregunta del H1N1 o la influenza versus el coronavirus es extremadamente vital también en infectología y en salud pública. La transmisión, o sea, el contagio de ambas entidades, de ambas infecciones es muy parecido. El coronavirus ha demostrado que cada enfermo infecta dos a tres personas adicionales en promedio. Eso se llama en infectología o en epidemiología, se llama el R0. En influenza es muy parecido. O sea, que la transmisibilidad o el grado de contagio de ambas infecciones es muy parecido. La letalidad cambia. La letalidad en influenza es alrededor del 0.1%. En coronavirus actualmente este, por ahora, porque eso puede variar, es alrededor del 1% según las mejores cifras científicas actuales. Bueno, lo que sucede es a qué porcentaje de la población se afecta el virus o no afecta el virus. Por ejemplo, en influenza se sabe que todos los años, todos los años, el 10% de la población panameña se infecta de influenza. Mínimo, es una cifra conservadora. ¿Qué quiere decir eso? Si Panamá tiene 4 millones de habitantes, estamos hablando de que hay 400 mil panameños todos los años que se infectan de influenza. Y si el 0.1% fallece, estamos hablando de que en Panamá deberían fallecer por influenza todos los años 400 personas. Las cifras que maneja el Ministerio de Salud hablan de que fallecen más o menos 150 a 200 como promedio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo. Y aquí se vacuna mucho contra la influenza. Entonces, la vacunación ha podido reducir considerablemente el número de muertes. Si no tuviéramos vacunación con influenza, son 400 panameños todos los años que morirían de influenza. No sabemos qué porcentaje de la población va a afectar el coronavirus. En la provincia de Hubei, por ejemplo, en China, afectó apenas el 0.15% según los datos actuales, pero se está haciendo un estudio realmente de cero prevalencia para saber si eso es real o no. Entonces, las medidas de mitigación precisamente están destinadas a tratar de bajar eso y que se afecte la menor cantidad de personas porque la mortalidad por coronavirus es 10 veces más, de 0.1 a 1%. Entonces, si logramos que no se afecte tanto panameño con este coronavirus por todas las medidas de mitigación que está tomando el Ministerio de Salud, nosotros podemos reducir considerablemente el número de fallecidos que vamos a tener a lo largo de este año por coronavirus. Esos son supuestos. Y yo creo que es bien importante que el Ministerio de Salud responsablemente está trabajando con los peores escenarios. Trabajando con los peores escenarios y tomando las medidas como si fuera el peor escenario posible para tratar precisamente de minimizar el impacto que pueda tener el coronavirus aquí en el país.